Hace unas semanas Elon Musk, dueño de Tesla y de SpaceX, el hombre más rico del mundo, con una fortuna que ahí bajita la mano llega a los 190 mil millones de dólares, anunció su incursión en las criptomonedas, en específico el Bitcoin, al que le apostó una fuerte suma de dinero que lo ha hecho elevar su valor hasta en un 60% en lo que va del año, hasta llegar a los 48 mil 500 dólares por cada Bitcoin. Elon Musk y su empresa Tesla ya se encuentran recibiendo Bitcoins como forma de pago para que los compradores estrenen carro, marca Tesla. Y a Musk se han unido también Mastercard y el banco B&G Mellon, el más antiguo de Estados Unidos, quienes también han anunciado que permitirán el uso de criptomonedas en sus servicios, sumándose a un cada vez mayor respaldo empresarial a las divisas digitales, mientras el Bitcoin alcanza nuevos máximos históricos este mismísimo jueves, como se lo adelantamos, la criptomoneda llegó a los 48 mil 500 dólares por unidad. Mastercard, la empresa de tarjetas de crédito, empezará a dar apoyo a criptomonedas selectas, este año tras ver cómo la gente usa tarjetas para comprar activos cripto, especialmente durante la reciente subida de valor del Bitcoin, lo que refleja una tendencia inequívoca a su favor, reveló la empresa. Por su parte, B&G Mellon informó que han formado una unidad específica para desarrollar la primera plataforma de custodia y administración para activos digitales y tradicionales del sector, con el objetivo de ofrecer una infraestructura segura para transferir, guardar y emitir estos activos. Los anuncios se han producido después de que este lunes el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, divulgara que había comprado Bitcoin por valor de 1.500 millones de dólares y que ya está admitiendo la criptomoneda como forma de pago, lo que provocó una fuerte subida en su cotización que no ha hecho más que continuar. La tendencia alcista consiste con un respaldo empresarial cada vez más amplio en el que se cuentan el mayor gestor de activos del mundo, BlackRock, la firma de pagos digitales PayPal o la de pagos móviles Square, así como inversores conocidos que han expresado públicamente su apertura. El mundo camina hacia la desaparición del dinero físico, no solo a convertirlo en digital y que esté disponible con tarjetas, sino hacia el manejo de dinero cibernético como las criptomonedas. Nada físico, todo en el éter de la red, dejando fuera de la economía a millones de seres humanos, cuyo sustento es el dinero contante y sonante. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denek Insunza.